Música Lanzar oficialmente lo que va a ser la quinta fecha del torneo departamental de motociclismo Nosotros como gobierno municipal de Iapacaní hemos puesto todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo Para apoyar al motociclismo en el municipio de Iapacaní Para ello nosotros como gobierno municipal estamos poniendo todo lo que es la parte de apoyo Tenemos ya las ambulancias listas para ese día, tenemos tres ambulancias Se ha condicionado todo lo que es el circuito, hemos puesto todos los equipos del municipio para poner en condiciones ese circuito Tenemos también todo lo que es las grillas reglamentarias, ya están todos listos para el día domingo Para ello también tenemos invitados corredores de renombre Están la familia Herbosa, la familia Pinto, los hermanos Antezana Está también Jorge Gamarra, seguramente van a estar también presentes en esa actividad tan grande Donde van a demostrar sus habilidades que tienen siempre en el motociclismo Entonces para ello están todos cordialmente invitados El domingo en la localidad de Iapacaní, el domingo a partir de las 8.30 de la mañana Esperemos que todos asistamos a invitar a toda la prensa en general La atención allá con las autoridades y las dirigencias de Iapacaní va a ser muy buena Queremos que ustedes vayan conociendo un poquito de lo que es las provincias Y de cómo se desarrolla el motociclismo en el departamento Esto es una preparación también para tener ya la delegación que estamos siempre acostumbrados a tener Para llevar a los nacionales que es a fin de mes en Tarija Y también alistando ya las maletas para lo que es un campeonato internacional ¡Gracias!